El reino de los cielos era semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Al demorarse el novio, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó decir, He aquí el novio, viene, salid a recibirle. Entonces todas se levantaron con sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes, Dadnos aceite. Nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes dijeron, No lo haremos. Para que no nos falte a ninguna, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él. Y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondió, De cierto os digo, que no os conozco. Velad entonces, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá.